Pero fueron tus ojos y ahora me gusta tu boca ¡Satélites! Esa voz que está linda a mí me encanta Por eso siempre quiero besarla Es la parte más bella que Dios te ha dado Esa voz que está estoy enamorado Tu boca, tu boca besosa Esa voz que está tuya, tu vida sabrosa Tu boca, sabrosa, besosa y mimosa Esa voz que está tuya que a mí me aloca Cada vez que me besas me vuelvo loco Y es que tus besos son bien sabrosos Nada me gusta más que ver tus labios Cuando se acercan para besarlo Tu boca, tu boca besosa Esa voz que está tuya, tu vida sabrosa Tu boca, sabrosa, besosa y mimosa Esa voz que está tuya que a mí me aloca Esa voz que está tuya, tu boca besosa 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 ¡Gracias! ¡Gracias!